Amor, en esta vida que he vivido yo He sido el malo y por cuanto he tratado de arreglar la situación A veces se me olvida tu querer y al no apreciar tu desnudez Suelo causarte un gran dolor por cada vez que te fallé No estuve allí y no te besé, quiero arreglar todo el dolor que te causé Amor, en esta vida que he vivido yo He acostumbrado a no ser tan amado y no saber corresponder Tener tanto trabajo me cegó, los sentimientos me secó Y ahora que entiendo puedo ver que te ha faltado mi pasión Y la ternura al corazón y hoy quiero darte todo lo que nos faltó Amor, sé que la distancia puede hacer temblar tus emociones Pero en el amor no existen dudas, vamos a encender nuevas pasiones Quiero desnudarte, darte lo que no te di Por las noches que me fui, no pude curarte Y cantarte, las patas de la cama son columnas El vicio es en el techo del cielo Quiero desnudarte, darte lo que no te di Por las noches que me fui, no pude curarte Por las noches que me fui, no pude curarte Voy a darte vida mía, todo lo que un día soñaste Con semillitas de pasión voy a curarte Reparar tu corazón, devolverte mi pasión es lo más importante Con semillitas de pasión voy a curarte Con semillitas de amor, vida mía juro yo Que no vuelvo a descuidarte Con semillitas de pasión voy a curarte Y es que yo no quiero piedra en mi camino Solo son las cosas del destino Con semillitas de pasión voy a curarte Voy a curarte Voy a curarte